Me parece bien un poco serio, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención inmediatamente es la insistencia en la convocatoria... Al referéndum. Al referéndum, porque es claro, eso tendría que hacerlo, ¿no? Porque no está facultado el presidente para convocar una asamblea constituyente. Pero el jueves, Rosana, yo entrevisté a un diputado, Johnny Rajal, exiliado en nuestro país de Venezuela. Ajá. Y nos siguió contando cómo Chávez en el 98 insistió en eso y se agarra de lo que suena lindo. Que es el juego de la izquierda siempre, ¿no? Decirte lo que suena lindo para convocar la asamblea constituyente y modificar toda la constitución. Generar una nueva carta magna en la cual ya acaparon todo, ¿no? Pero te convoco a que te unas a esa moción soltándote lo que suena lindo, ¿no? Y acá lo dicen claramente, ¿no? Es momento de nuevos valores, de justicia, de igualdad, de solidaridad. Eso suena... Aquí no le va a gustar cómo suena eso, ¿no? Pero el objetivo final es lo que hay que ver, ¿no? Claro. Es cierto, y yo sí creo que nadie duda de que se tienen que hacer algunos cambios. Nadie duda que hay una desigualdad que se tiene que combatir. Nadie duda que la pandemia nos ha sacado, probablemente, nos ha expuesto todas las deficiencias que tiene el Estado. Entonces, yo insisto en que Castillo es una reacción que tenía que darse. El problema es, ¿es la solución este tipo de propuestas? No, bueno, pueden haber enmiendas, toda constitución es imperfecta, ¿no? Es... pero es perfectible, ¿no? Democráticamente, como la democracia en sí misma también. No es el caso del comunismo. Hemos tenido más de 20 enmiendas constitucionales. Pueden seguir habiendo. Y a raíz de eso, hay una porción del plan de gobierno de Fuerza Popular que se titula, en el capítulo económico, la brecha que se debe cerrar. Ahora, ahí menciona claramente todo lo que se debe corregir de lo que no ha dado resultados de la Constitución del 93, que en mi opinión es fundamentalmente los agentes ejecutores de esa Constitución que han estado teñidos de incompetencia y por sobre todo de corrupción. Para mí la corrupción es un enemigo infinitamente mayor que el COVID en este país. Y es lo que ha, digamos, dado lugar a que no se hayan podido ejecutar muchas de estas políticas y es lo que ha impedido que llegue precisamente a la población los beneficios del crecimiento económico de los últimos años. Sí, pero si comparas relativo a donde se empezó, ha habido mejora. ¿Se han beneficiado todos los compatriotas que hubiésemos querido que se beneficien? No. Claro que no. Que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer. Pero cuando tú analizas cifras como un crecimiento promedio de 7% del PBI en 10 años, como que la pobreza se ha bajado del casi 60 al 25%, como que la pobreza extrema se ha bajado del 15% al 5%, no puedes decir que el modelo ha fallado. Hay mucho por hacer, sí. Y la única chance de mejorar lo que no ha funcionado es en un gobierno democrático. Una de las dos opciones que han quedado en este plebiscito. Pero en el caso de lo que está presentando Keiko Fujimori, que también estamos ante una oferta de fortalecimiento de programas sociales,